Muy buenas cracks y bienvenidos a este nuevo vídeo. Tema NFTs en Bitcoin, token BRC20 ordinals. Podemos hacernos millonarios con eso, son realmente una buena oportunidad. Hace ya varios meses que se habla de ellos. En el vídeo de hoy vamos a poner un poquito de claridad sobre esto. Voy a intentar ser lo más objetivo posible y a ver si también consigo ser breve. Empecemos. Bien, pues hace ya varios meses, aproximadamente desde febrero de 2023, que se habla de los NFTs en Bitcoin. ¿Qué son los NFTs en Bitcoin? Pues básicamente que se puede añadir información dentro de un bloque a cada satoshi. Un satoshi es la parte más mínima en la que se puede dividir un Bitcoin. De hecho, un Bitcoin es equivalente a 100 millones de satoshis. Entonces, cada vez que se inscribe un satoshi en la cadena de bloques, se puede añadir información. ¿Qué tipo de información podemos añadir? Podemos añadir un texto, podemos añadir una foto, podemos añadir un dominio, por ejemplo. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que tal vez se abre una nueva oportunidad para Bitcoin para poder desarrollar contratos inteligentes o para poder hacer NFTs en un protocolo que, como bien sabéis, es Turing no completo. Bitcoin es Turing no completo. ¿Por qué? Porque a diferencia de Ethereum y a diferencia de los grandes proyectos que son proof of stake, Bitcoin solo permite hacer transacciones monetarias. No permite a gran escala hacer smart contracts. Sí que existen pequeños smart contracts en Bitcoin, como por ejemplo los time lock, que permiten programar transacciones, pero Bitcoin no está pensado para ser Turing completo. Turing no completo significa que tú solo puedes responder sí o no a una pregunta. La transacción es válida sí o no. Turing completo significa que a una pregunta abierta puedes dar muchas respuestas. Por eso Ethereum y los grandes protocolos que quieren escalar y que quieren crear aplicaciones descentralizadas son protocolos Turing completos. Permiten la creación de bucles a nivel informático, permiten el desarrollo de aplicaciones descentralizadas. Dicho de una manera muy sencilla, Bitcoin es el internet del dinero y podríamos decir que Ethereum, por ejemplo, lo que aspira a ser es un Google descentralizado. Eso para que se entienda un poco. En medio de esta narrativa, los NFTs siempre han estado en el lado del Turing completo de Ethereum, de Cardano, de todos esos proyectos que permiten un lenguaje más amplio, que permiten desarrollar aplicaciones en su protocolo. Pero de repente en febrero llegan los ordinals y llegan los tokens BRC20, que básicamente, como decía, es la posibilidad de escribir NFTs inmutables que están solo dentro de la cadena de Bitcoin, que no tienen, digamos, como por ejemplo en Ethereum, parte de los datos, de los metadatos fuera de la cadena, sino que todos los datos están dentro de la cadena, son inmutables. Y por primera vez llega esto de NFTs en Bitcoin. Entonces, ha habido mucho revuelo, mucho ruido. Hay gente que dice que es una estafa, hay gente que dice que es un scam, hay gente que dice que es la gran oportunidad para hacernos millonarios, hay de todo. Vamos a ver hoy en qué consiste esto, cómo nos podemos bajar la cartera y cuál es mi opinión. Ya sé que el vídeo es un poco, la miniatura del vídeo es un poquito clickbait porque pongo de 5 a 50 mil dólares. Obviamente tiene un punto para atraer a la gente para que luego vea este vídeo, pero vamos a ver que no está tan lejos de la realidad. Entonces, lo primero, necesitamos una wallet y depositar ahí algunos Bitcoin para poder empezar todo el proceso. Vamos allá. Bien, pues lo primero que necesitamos para almacenar nuestros NFTs de Bitcoin en una cartera descentralizada es entrar en esta página web que se llama unisat.io. La voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo para que puedas acceder. Unisat.io, miramos aquí en el candado que esté todo bien, que esa es una muy buena práctica que habría que hacer con todo. Y aquí lo que tenemos es, primero, que nos podemos descargar la cartera y que luego podemos realizar una serie de operaciones que vamos a ver a continuación. Descargar la cartera es muy sencillo. Esto funciona como un metamask. Es decir, le damos aquí a Download, se nos abrirá una pestaña y añadimos esto. Yo la tengo ya añadida, pero la añadiríamos como extensión de navegador. Esto aparecería aquí arriba. En este caso, fíjate que a mí me aparece aquí. Ponemos una contraseña y listo. ¿Qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar 12 palabras, igual que Metamask. Esas 12 palabras de recuperación las tenemos que apuntar en un papel o en un lugar seguro. Si sabes cómo funciona Metamask, te instalas esa cartera en dos minutos. Si no sabes cómo funciona Metamask, lo mejor es que te mantengas alejado todavía de todo esto y que primero aprendas cómo funcionan las carteras principales, las básicas y que aprendas a manejarlas. Pero bueno, descargamos Unisat Wallet, la ponemos aquí arriba en nuestro navegador y una vez que la tenemos, pues estamos dentro de esta página web, que es la misma página de Unisat.io. Conectamos aquí arriba nuestra cartera y aquí tenemos varias opciones. Ver nuestra Wallet, Inscribe, que significa que nosotros vamos a crear nuestro token, vamos a inscribir nuestro token BRC20 dentro de los bloques de Bitcoin. Tenemos Search, BRC20, Marketplace, tenemos de todo. Bien, pues nosotros vamos a ir aquí donde pone Inscribe y tenemos varias opciones. Como puedes ver, nos ofrece, es bastante intuitivo, bastante sencillo, porque nos ofrece la opción de subir aquí una foto. Imagínate que tú tienes una foto, la puedes subir aquí y lo que vas a crear tu propio NFT es en Bitcoin y ese NFT aparecerá dentro de tu cartera Unisat. Después tenemos esta opción de aquí, bastante interesante, donde podemos crear dominios. Por ejemplo, yo voy a crear ahora, imagínate que quiero crear mi dominio de FormulaCripto. Mi dominio es FormulaCripto.com, pero yo quiero crear también mi dominio FormulaCripto.sax. Se puede hacer. Le damos aquí a Next. Te dice que el dominio está disponible, FormulaCripto.sax. Le damos otra vez a Next. Y aquí abajo simplemente escogemos la tarifa del medio. Estamos pagando aproximadamente 90 céntimos, un dólar, para realizar todo esto. Las comisiones en Bitcoin están bastante baratas ahora mismo. Submit and Pay. Pay with Wallet. Y aquí le damos, revisamos siempre, fíjate la cantidad, es poquísimo, no llega prácticamente casi ni a un dólar. Le damos Sign and Pay. Listo. Ahora ya tengo este dominio. Tengo que esperar a que obviamente se confirme la transacción, que esto es bastante rápido. Y esto va a aparecer en mi cartera de Unisat. Muy, muy sencillo. Fíjate lo rápido que se hace. Podemos poner un texto también. Incluso podemos mintear o podemos crear nuestro propio token. Tenemos dos opciones aquí. Este estándar se llama BRC20. ¿Qué opciones tenemos? Opción número uno, de mintear un token que ya existe. Iríamos a buscar listados de token y diríamos, pues mira, vamos a mintear esto. O simplemente la opción de Deploy, que significa que lo creamos nosotros. Tienen que ser cuatro caracteres aquí. Podría poner Fra S, que es mi nombre y la inicial de mi apellido. Podemos poner el total supply, podemos crear 30 millones de tokens, podemos crear los tokens que queramos y podemos decirle a la gente cuánto es el mínimo que ellos pueden comprar. Pueden comprar uno, pueden comprar 15. Obviamente, si yo creo mi token FRAS, no lo va a comprar nadie. Pero es una manera para interactuar con esta wallet. Hay quien dice, por ejemplo, que esta wallet va a pagar un iDrop en el futuro. No hay nada confirmado. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero bueno, me imagino que interactuando de alguna manera con esta wallet, pues te va sumando transacciones. De hecho, fíjate que si te vienes aquí arriba, te da unos puntos. Cada punto corresponde a una transacción. En teoría, supongo que si acumulas puntos y si finalmente pagan un iDrop, pues algo a lo mejor cae. Si yo aquí pongo mi dominio, pues aquí me van a dar un punto más. Si creo un token, un punto más. Yo ya he realizado cinco transacciones aquí. Una estrategia interesante podría ser decir, vale, pues a mí me cuesta esto un dólar. O sea, un dólar es mi gasto. Pues yo a lo mejor puedo poner aquí, no sé, patineteseléctricosbarcelona.satz. O puedo poner cochesdeportivos.satz. Algún tipo de dominio que como especulador creo que en el futuro a lo mejor puedan ser demandados si esto sigue adelante. Hay muchos SIS, ya lo sé, de por medio. Pero el coste es bajísimo. El coste es menos de un dólar. Esta es una opción. Y después tenemos la opción de texto, la opción de BRC20, que como te decía, es crear el token. Y después tenemos la opción de Unisat, que también es una manera, son unos otros dominios que tienen como, en lugar de Sats, tienen Unisat. En fin, no tiene mayor misterio. Esas son todas las opciones que hay. Ahora te vas a preguntar, que es una pregunta normal, si nosotros entramos aquí en esta cartera, pues ¿cómo mandamos dinero aquí? Primero, cuando nosotros abrimos esta cartera, se te abrirán varias opciones. La mejor opción es escoger la dirección de Native Secwit. Native Secwit es una de las direcciones que hay en Bitcoin, bastante rápida y funciona súper bien. Tú lo que necesitas hacer es enviar Bitcoin a esta dirección. Y en este caso tengo la Native Secwit y se reconoce enseguida porque empieza por BC1. Cuando tú ves una dirección de Bitcoin que empieza por BC1, sabes automáticamente que es del grupo Native Secwit. Bueno, pues tenemos también las versiones iniciales que se llamaban Legacy, que eran un poquito más lentas y eran las primeras wallets, las primeras carteras. Vale, pues nosotros estamos aquí. ¿Cómo mandamos dinero aquí? Pues muy sencillo. Esto lo podemos mandar desde otra wallet descentralizada o, aún más fácil, desde algún exchange. Puedes mandar unos bitcoins a esta dirección desde BitJet, desde Binance, desde cualquier exchange que exista de criptomonedas en el mundo porque todos esos exchanges tienen Bitcoin, con lo cual es muy, muy sencillo. ¿Qué cantidades se puede mandar aquí? Yo, en mi caso personal, mandé un total de 50 dólares en Bitcoin. Esa ha sido mi inversión en esto. 50 dólares para poder tener gas y pagar todas estas transacciones. Si quiero crear un token, tener un dólar. Si quiero crear, pues, mi dominio, tener un dólar. Si quiero crear más dominios, tener más dólares. Esa ha sido mi inversión. Y ahora me quedan 0,00023, 325 BTCs. Lo puedes mandar desde cualquier exchange. De hecho, aprovecho la oportunidad para comentarte que nosotros estamos colaborando en concreto con dos exchanges. Estamos colaborando con Bingex y estamos colaborando con Femex. Como siempre te digo, en los exchanges hay que dejar la mínima cantidad posible. Pero aprovecho para recordarte que tienes aquí arriba un vídeo donde se explica que si estás en Femex, obviamente puedes mandar esos bitcoins desde aquí. Y que, además, tienes la posibilidad aún de minar este NFT. Sobre todo si te registras con el link que tienes aquí abajo, tienes una serie de ventajas y puedes conseguir ese NFT. ¿Qué pasa con este NFT? Que si lo consigues, pues, te van a dar 100 XPT. Ese token que luego se va a poder cambiar por token PT cuando salga el token del exchange. Es una especie de airdrop y lo único que te piden es que realices un volumen en transacciones en futuros equivalente a 100,000 dólares. Ya explico en ese vídeo cómo se puede hacer con poquísimo capital. Fíjate el capital que tengo yo depositado en este exchange. 103,80 dólares. Nada. ¿Por qué? Porque esta es una cartera caliente. Es como cuando te vas por la calle y no llevas dinero. Siempre puede pasar algo. Así que ya ves un poco cuál es mi práctica. En fin, tienes aquí abajo el link. Es una manera también de ayudar el canal. Y recuerda, eso es súper importante. Ya lo he dicho en ese vídeo, que voy a sortear. O sea, cuando a mí me den esos XPT, yo haré un vídeo, enseñaré todos los PT que tenga y el 20% lo voy a sortear entre los suscriptores del canal que se hayan registrado con este link. El primer clasificado recibirá el 50% de ese 20%. El segundo clasificado recibirá un 40% y el tercer clasificado recibirá aproximadamente un 30%, el segundo clasificado y el tercer clasificado un 20% de ese 20%. El total será un 100% de ese 20%. Perdón que me he liado ahora con los porcentajes. Pero bueno, haré un sorteo de esto. Lo haré en directo, totalmente transparente. Y es una manera de agradecer el apoyo a este canal. Pero volvamos a lo que nos interesa. Estamos aquí en Uniswap. ¿Cómo mandamos dinero a esta cartera? Pues lo hemos visto. Muy sencillo, desde cualquier exchange. ¿Qué opciones tenemos nosotros aquí en esta cartera? Si nosotros la abrimos, la tenemos siempre aquí arriba porque es una extensión de navegador. Aquí abajo, fíjate como a mí me aparecen un poco todo lo que he estado haciendo yo aquí. Bueno, son dominios, el NFT también que he comprado. Te va a aparecer todo aquí. Pero luego, si vamos a este grupo de aquí, nos envía directamente a Magic Eden. ¿Por qué esto es importante? Porque antes los ordinals se compraban peer-to-peer. Tenías que entrar en Discord. Era muy complicado encontrar esos tokens, esos NFTs en Bitcoin. Y además, corrías el riesgo de caer en estafas, de que no te los dieran. En fin, había una cantidad de riesgos muy altos. Obviamente, el precio era más bajo. Si nosotros clicamos aquí, nos envía directamente a Magic Eden. Bien, fíjate. Este es el Marketplace de Magic Eden para los NFTs de Bitcoin. Y los tienes todos aquí abajo. Fíjate que hay algunos, por ejemplo, absurdos. O sea, los BTC de Gotts tienen un floor price de 1,2 Bitcoin. Esos son casi aproximadamente 35.000 dólares. O 35.000 euros, mejor dicho. Casi 40.000 dólares. Tienes aquí una serie, lo de siempre, los Bitcoin Punks y todo esto. Vale, en el vídeo de hoy, ¿qué es lo que a mí me parece personalmente interesante? Pues a mí me parece interesante esto. ¿Qué es Bitmap? Pues básicamente es una idea de metaverso en Bitcoin, donde lo que mintean es cada bloque que ha sido minado en la cadena de Bitcoin. Eso es una auténtica maravilla. O sea, tienes la posibilidad aquí de mintear uno de los bloques de Bitcoin. Entonces, lo que nosotros no sabemos es, ¿va esto a ser rentable en el futuro? No lo sé. ¿Va esto a prosperar? No lo sé. Lo más probable, como siempre digo, es que no. Esto es especulación. Pero, aquí, y aquí está el quit de este vídeo. Pero, mi pregunta siempre es, ¿cuál es la inversión que tengo que destinar a esto y cuánto tiempo tengo que invertir? Eso lo vemos siempre que hablamos de iDrop, siempre que miramos esta clase de proyectos. Vale, mi inversión aquí, por ejemplo, aquí fíjate que tienes el bloque 268.599. Vale, 0,000168 Bitcoin. Vale, ¿a cuánto equivale esto? Nos vamos aquí y lo ponemos. Vale, esto equivale aproximadamente a 5,16 dólares. Es decir, mi inversión, mi riesgo es que yo voy a comprar una de esas tierras o una de esas parcelas de Bitcoin y me voy a gastar 5,16 dólares, ponle luego las comisiones de red, te llegas a 6. A mí me parece que es una inversión asumible y lo que a mí personalmente me gusta mucho de esto es que, ahora lo vamos a ver, te aparece todas las transacciones que se han hecho en ese bloque, lo vas a tener, puedes ver cuánto dinero se ha gastado, cuántas fees se han repartido. No sé, para los frikis de Bitcoin, pues a mí personalmente me gusta, por eso lo he querido traer al canal. ¿Por qué he titulado el vídeo de 5 dólares a 50.000 dólares? Pues porque ahora mismo hay muy poca gente que conoce esto, acaba de salir, no tiene todavía mucho FOMO, los NFTs están un poquito de capa caída, pero yo personalmente creo que de cara a un próximo Burrán, como el tema del metaverso en Bitcoin se ponga de moda y vuelva y sea una narrativa potente, pues esta inversión te puede hacer tranquilamente un por 1.000, un por 10.000 y tu riesgo han sido 5 barra 6 dólares más 5-10 minutos de tu tiempo. Para mí es asumible. Ya sé que muchas personas pueden decir, bueno, pero es que al final esto seguramente es una manera de recaudar dinero, puede ser un scan, fíjate que no, tiene un Twitter con muy poca gente y luego tiene esta página web. Entonces llegas aquí y te explica un poco pues cómo funciona el Bitmap y además lo primero que te dice es un disclaimer, te dice, please engage with Bitmap of your own risk, we are early, estamos en época temprana, o sea, te lo está diciendo claramente y así es como aparecería. ¿Cómo podemos ver, por ejemplo, nuestro blog? Imagínate que tú quieres mintear esto, mintear esto es facilísimo. ¿Cómo hacemos? Pues conectamos nuestra cartera de Unisat a Magic Eden, llegamos aquí y le damos a Buy. O sea, no tiene ningún misterio. Tú imagínate, por ejemplo, le damos aquí a Buy y ya compramos este bloque de Bitcoin. Fíjate, imagínate que tú quieres, por ejemplo, ver cómo aparece este bloque, lo copiarías, este es el 268.599, te vas a esta página web que también te dejaré aquí abajo en la descripción que se llama Bitfit y aquí pegas el número del bloque para ver un poco qué pinta tiene. Pues así es como aparecería. A mí esto me encanta, mira lo que te está diciendo aquí, te está dando un montón de información. Te está diciendo que este bloque se minó el 9 del 11 de 2013, es un bloque bastante temprano. Y aquí, fíjate que si pasas el ratón por encima, pues te dice todos los TX y D, es decir, las transacciones, los input, las fees en Satoshi, el volumen total. O sea, a mí me encanta personalmente esto. Y fíjate que puedes poner aquí todos los bloques de la cadena de Bitcoin. Imagínate que quieres poner el bloque Génesis, que es famosísimo. Mira lo que ocurre en el bloque Génesis. Hay una sola transacción, ves que solamente hay una y te dice además que fue el 3 de enero de 2009. Si nosotros clicamos aquí, mira qué maravilla. Se ha inscrito algo en esta transacción. ¿Qué es lo que se ha inscrito? Un texto. Este es el texto famoso que los avantes de Bitcoin, sobre todo los maximalistas de Bitcoin, seguramente conocen. Se escribió en ese primer bloque Génesis de Bitcoin, Cancel of Ring of Second, Bailout of Bank. O sea, listos para el siguiente rescate bancario. Era obviamente un guiño, una sátira a toda la crisis bancaria que hubo en 2008-2009. Por eso también nació Bitcoin. Mira qué maravilla, tienes aquí toda la información. Esta es una manera para aprender también. Si no sabes esto, para que puedas aprender. Por ejemplo, una persona que lleve tiempo en Bitcoin, que conozca bien cómo funciona la blockchain, sabe cuál es el bloque donde en 2017 se hizo el fork entre Bitcoin y Bitcoin Cash. Recuerda que Bitcoin quería seguir con un tamaño de bloque de un megabyte, mientras que los partidarios de Bitcoin Cash querían subirlo a 32 megabyte. Al final se hizo lo que se llama un hard fork. Es decir, se separó la cadena. ¿Cuál fue ese bloque? Te lo digo así, de memoria, 491-407. Este bloque, por ejemplo, es conocido. Es un bloque donde se realizó ese hard fork. Posiblemente este bloque en el futuro, si esto prospera, pues puede ser buscado, puede valer dinero. Un bloque que se acerque más, más abajo en el tiempo, pues puede valer más dinero. Fíjate la cantidad de transacciones que había en este bloque. Es bestial. Obviamente, si nosotros nos vamos aquí a Magic Eden, aquí en Bitmap, pues podemos ver también cuáles son los precios. Los precios ahora mismo están en 5 o 6 dólares máximo. Y podemos ver, por ejemplo, high to low. ¿Cuál es el precio más alto? Bueno, esto no tiene ningún sentido. Obviamente, nadie creo que vaya a pagar ahora mismo 57.000 Bitcoin por este bloque. Pero bueno, esto es lo que pasa siempre en estas plataformas de NFTs. Fíjate, 95, 90. También se pueden mirar las últimas ventas. Vamos a verlo. Mira, estas son las últimas ventas. Se han vendido en 0,024,6. O sea, unos 7, 8 dólares más o menos. Y las tienes aquí. Hay bastante volumen aquí en Bitmap. Es verdad que también acaba de salir hace poco, hace como mucho un par de semanas, creo. No sé, me parece curioso. Me parece un proyecto interesante. ¿Qué posibilidades hay de que este proyecto arrase y nos haga a todos millonarios? Pues desde mi punto de vista, las posibilidades son muy bajas. Pero el riesgo que nosotros estamos corriendo también lo es. Y la inversión en tiempo, desde luego, lo es. ¿Por qué? Porque me descargo la cartera, paso Bitcoin de un exchange a esa cartera, puedo pasar 20 dólares en Bitcoin, 10 dólares en Bitcoin, yendo un poquito justo. Y puedo mintear uno de estos bloques y ver qué pasa en el futuro. Guardarlo ahí y olvidarme, obviamente, de ese dinero. Si esto se va a cero, si esto se descubre que es un scam y no sirve para nada, pues habré perdido entre 5 y 10 dólares. Pero como esto se ponga de moda, puede darnos muy buenas satisfacciones y muy buenas alegrías. Bien, pues hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy, que al final se ha alargado un poquito más, porque hemos tenido que abarcar varios temas. Pero, en fin, espero que te haya aportado valor. Y, sobre todo, te invito a poner tu comentario acá abajo. ¿Qué es lo que opinas de esta nueva narrativa? ¿Si crees que va a tener futuro? Si no, al final los NFTs siempre crean mucha controversia de si tienen valor, si no tienen valor, de si es un JPG, si no sirve para nada. En fin, crea siempre mucho debate. El caso es que aquí tenemos una inversión que es mínima y tenemos un proyecto que es curioso, que al final son los bloques de Bitcoin y para los amantes de esa tecnología y, sobre todo, de esa criptomoneda, puede ser hasta icónico decir, vale, pues minteo uno de esos NFTs y ya me lo guardo de recuerdo. Como siempre, también, si este vídeo te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal, que le des a la campanita para que no te pierdas otros vídeos y, por supuesto, que compartas esta información con amigos, con familiares a los que les pueda interesar seguir aprendiendo sobre criptomonedas, seguir creciendo como personas y como inversores. Así que nada más, muchas gracias por seguirme hasta aquí y, como siempre, muchos éxitos. Nos vemos pronto.